La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos Acechando algún momento pa' empezar a hacer destrozos La noche de promesas que propones descubrir Puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir No cumplir La noche de mi vida será perra para un loco Y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo Y hoy me pongo entre tu espada y mi pared No sé si hacer O más bien es hacer Hacerlo mal O hacerlo bien Hacer por hacer Solo pa' deshacer Lo que nunca se hace Nunca hacer por hacer No sé si hacer O más bien es hacer Hacerlo mal O hacerlo bien Hacer por hacer Solo pa' deshacer Solo por deshacer Nunca hacer por hacer Nunca hacer por hacer La noche que me gusta no me pide que sea bueno Y me muerde la manzana regalándome el veneno Esta noche que me pierde se resiste a ser mujer Y conquista mis camisas por el talco de su piel Y me pone entre su espada y mi pared No sé si hacer, o más bien de ser Si hacer lo mal, o hacer lo bien Hacer por hacer, solo pa' deshacer Lo que nunca se hace No sé si hacer, o más bien de ser Hacer lo mal, o hacerlo bien Hacer por hacer, solo por deshacer Solo pa' deshacer Nunca hacer por hacer Nunca hacer por hacer Solo pa' deshacer Nunca hacer por hacer Solo pa' deshacer Hacer por hacer Nunca hacer por hacer No 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 No